El anodizado se hace con un problema, con un problema Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Vamos a hacer hoy un unboxing de lo que ven acá en la mesa Que es un carrete, la marca es Flylabs Y el modelo es el Focus como aparece aquí Antes de abrirlo, mencionarles que ya lo estaba ocupando No quiero que me pase lo que me pasó con el carrete JMC Jotoninf Que hice el unboxing, lo probé y falló Este ya lo he estado usando por lo menos varias veces Y vamos a ir conversando al respecto del carrete Este carrete es un carrete diseñado en Nueva Zelanda De la marca Flylab La página web oficial de Flylab es Manic Tackle Project Lo pueden buscar, voy a dejar un link en la descripción del video De todas formas, no hay mucho detalle en la página web Lo que si les puedo informar es que es un carrete bastante bien hecho No está hecho en Nueva Zelanda, está diseñado en Nueva Zelanda No dice donde lo hacen, pero es muy probable, según mi opinión, es que sea en Corea del Sur Vamos abriendo como viene el carrete Una caja relativamente sencilla con un color particular Viene en este saquito El saquito es de una tela, no tiene nada muy especial Viene con una cuerda y adentro viene el carrete Vamos a hablar del carrete entonces El aluminio utilizado en la confección de este carrete es el aluminio 6061 Y está totalmente mecanizado tanto la bobina como el carrete en sí El carrete tiene la ventaja de ser una estructura full frame Pero antes, mientras les comento, vamos a ver algunos detalles estéticos En el freno, que es un freno de disco Tiene el logo de Flylab, que es como una F y una L al revés Aquí dice Focus Lo otro, mientras voy girándolo, mientras ven el color El aluminio además es anodizado tipo 2 El anodizado se hace con un proceso eléctrico Mientras más largo el anodizado más caro es Y lo que hace es, entre comillas, oxidar al aluminio Y genera una capa bastante protectora Por ejemplo, los carretes Lamson La mayoría son anodizados tipo 3, los más caros Pero los de gama media son igual que estos anodizados tipo 2 Es un carrete que tiene una configuración bastante angosta En su ancho, es solo 28 milímetros Pero es Full Large Hardboard Que eso quiere decir que son más o menos 98 milímetros de diámetro La bobina no se nota acá Pero tiene un corte en B A lo mejor ahí se puede apreciar Para hacer que en este caso Todo lo que le metí de backing Tuviera mayor capacidad Fuera fácil de ordenar Pero eso o ese argumento no es tan válido Porque desde más o menos ahí hacia arriba es recto Entonces, pero de todas formas al ser súper angosta Es bastante fácil de recoger No se apila en un solo lugar Y bueno, le da una característica Ultra Large Hardboard Ya les mencioné que es anodizado tipo 2 Lo que no les he mencionado es que puede almacenar 100 yardas de backing Que vendrían haciendo como 90 metros de backing De Dakron De 20 libras Más una línea número 3 Weight Forward Que lo mencioné porque una línea Double Tappet Ocupa más espacio Así que también se puede utilizar para equilibrar cañas de 9.6 Para la pesca con seca De todas formas Este carrete con línea Vamos a pesarlo Vamos a esperar que se ponga en 0 174.32 gramos Sin embargo, este carrete Con esta configuración Vacío pesa 151 gramos Pero como ven los 174 gramos A mí me equilibra súper bien Una caña de 10 pies y medio De la marca Draga De modelo Aliceda En numeración 2-3 Así que acomoda bien creo yo Cañas en ese rango Tienen que pensar que vacío El HANA Super XP Pesa 149 gramos Hay varios carretes en ese rango Justamente para esta aplicación Lo vamos a desarmar ¿Cómo se desarma? Tiene aquí un tornillo de aluminio No es plástico Que se desatornilla Y revela el cambio Y esta otra cosa importante Que es Full Frame O también enjaulado En español Para que la línea O el hilo Porque en este caso Es una línea Ultra Life Nymph De Vision Cualquier línea de competición Tiene que tener Al menos 0.55 milímetros Que es la que tiene esta Y eso Esto evita Que se ande enredando Se desvela el freno Es fácil de cambiar De derecha a izquierda Lo único que hay que hacer Es dar vuelta Ese rodamiento Viene inicialmente Con alta grasa Lo que yo hice Fue limpiar la grasa Y todo Y poner El aceite Que a mi me gusta Es un tema de gustos De cada uno Lo que si considero O encuentro Va Estaba tornillando Para el lado Que puede ser un poquito Comprometedor Si se fijan Lo que afirma Toda la bobina Al eje Son estos dos fierritos De acá Y estos de acá Se los mencioné Porque yo tuve El Sage ISN Se me cayó Y al caerse Esto se vio afectado Y lo que hizo Fue que Al girar El carrete El Sage ISN Empezó a topar Un poquito En uno de los boards Yo diría que es muy parecido Al carrete Sage ISN Solo que no tiene Los pesos Que se pueden agregar O sacar Pero hay algo Que si tiene Que es muy agradable Que uno le pega Un golpe al carrete Y enrolla Sin meter Ningún ruido Y como tiene Un borde Que encierra La jaula Del carrete Uno le puede pegar En cualquier lado Por ese borde Y enrolla Por otro lado Uno puede apoyar El freno Ya vamos a hablar Del freno Con la mano Mientras está pescando Sin tener que estar Cambiando de mano O ajustando el freno Y también puede Controlar la pelea El freno Ya se mencioné Que es de disco El freno No se suelta Cuando uno lo setea Si se fijan Suena ahí A no ser que uno lo pase A llevar obviamente El freno es muy rico A mi me gusta bastante Ya he tenido oportunidad De probarlo Les mostré que ahí decía Focus Lo que no les mostré Es que aquí Dice Flylab Ahí dice Flylab Que es la marca Del carrete Y básicamente Ese es el carrete Lo que sí Quería mostrar también Que el freno Así es como suena Cuando opera el freno El sonido es bastante rico En cuanto yo Y me ha gustado bastante Otra cosa importante Mencionar Que no está pintado Salvo la tapa Y la pata Que están pintadas De color negro ¿Por qué se los menciono? Porque hay carretes similares En el mercado Como por ejemplo Yo no lo tengo acá Pero el Vision Hero Que es pintado El problema De los carretes pintados En estas piezas Se va a notar Quizás en un futuro Es que cuando se golpean Cuando uno los deja Las piernas No tiene que ser un golpe Muy fuerte Sino que Que caigo un poquito Cuando es pintado La pintura salta Y envejece muy mal Son Técnicamente Funcionan muy bien Yo no estoy diciendo Nada contra El carrete de Vision Hero Sino Lo que estoy diciendo Es que Los que son de ese estilo Que son pintados Envejecen muy mal Porque Cada uno de esos golpes Hace que la pintura se salga En el caso de que son Anodizados No es pintura Por lo tanto Envejecen mucho mejor Aguantan mejor los golpes Desde ese punto de vista El material Y no anda saltando pintura No hablé del precio Que es lo que voy a dejar Para el final Cuesta 199 euros Un poquito más Un poquito menos Este carrete Yo lo compré En DelFlight Center Cuando tuve el problema Con el JMS Jotonin Que me falló Y para no estar esperando Lo que iba a pasar Con la garantía o no Finalmente respondieron Me lo compré Y estoy Bastantemente O adecuadamente Satisfecho Que es lo que yo Normalmente hago Y por qué me falló El Jotonin Y este no me ha fallado Porque cuando el carrete Se me sumerge Este ya lo he tenido Que sumergir dos veces Cuando llego a casa Lo que hago es Sacar la línea Y para sacar la línea No saco la bobina Lo que hago es Tomar la punta De la línea Y tirar Y empiezo a tirar Bueno Pongo el freno Lo más suelto posible Sin que se me enrede Al tirar ¿Cierto? Y empiezo a sacar la línea Para secarla Con un paño Y después lo que hago Es enrollar Y después Lo vuelvo a repetir En el caso del carrete Jotonin Al hacer este ejercicio Dos veces O sea Al recoger Toda la línea Vision Ultralife Nymph Que es 30 metros O sea Los 60 metros Falló el freno Y en este caso Ya lo he hecho Dos veces O sea He sacado Usando el freno En el mínimo Más de 120 metros De línea Y no ha tenido Ninguna falla Obviamente Los tipos de frenos Que hay acá Son distintos No se pueden comparar Porque son En el caso del JMS Jotonin El freno Está en la bobina En este caso El freno Está En la estructura Del carrete Por lo tanto No es lo mismo Voy a meter La línea Que saqué Listo Y como les digo No me ha fallado Lo hago con todos Los carretes Y muchas veces Aunque no se me moje Los fines de semana Hago el mismo ejercicio Para limpiar la línea Y lubricarla Cuando Pesco Por ejemplo Con secas O con pesca tradicional Lo he hecho Con los carretes Lampson Orbeez En este caso Con el Flylab Y nunca había tenido Y nunca había tenido Un problema Salvo Con el Jotonin Vean el video Vean el video Voy a hacer un link Acá en la descripción Del video Al carrete JMS Jotonin Que hubo falla Les comento Que JMS respondió Y URUS1 También respondió Así que Generalmente lo cambié Por una chaqueta De la marca Airflow Ya van a ver Un video de eso Y A la fecha Usando el carrete En terreno Pueden ver Todos los video Logs Que hay al respecto Pueden ver Las fotos En Instagram Si no me siguen En Instagram En Facebook Incluso En La web De YouTube En la sección Comunidad Las fotos Que he subido Usando la caña Draga Aliceda Y este carrete Ya ha sido Una muy buena combinación No me ha ido zapatero Ninguna vez No es que sea La caña o el carrete Que me hayan dado La suerte Sino que Lo que les quiero comentar Es que se ha usado Ya bastante Para poder hacer Este unboxing Y comentar Que tiene buen freno Y las características Que ya les comenté Que no las voy a repasar Si quieren repasarlas Pueden poner el video De nuevo Así que Eso era amigos Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Dejenme un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad